Hermosa casa a la venta estilo minimalista en Tiquipaya, en la ciudad del niño, a una cuadra de la avenida ecológica. Cuenta con abundante agua, excelente iluminación natural y luces LED de tres plantas a estrenar. Cuenta con una suite con balcón y ropero empotrado, tres dormitorios con roperos empotrados, escritorio, living comedor, tres baños compartidos, dos ambientes de estar familiar, cocina con cajonería alta y baja, mesón, comedor de diario e isla de mármol, garaje para tres vehículos, terraza, patio amplio, jardín, parrillero con mesones, cerca colegios, universidades y centros médicos, documentos al día, la entregas inmediata, el precio 159 mil dólares, para más información comuníquese con la propietaria.